Italia es uno de los países más influyentes a través de la historia. Aunque a decir verdad, la idea de Italia en sí fue creada según el brote de un nacionalismo basado en el resurgimiento del que antaño fue el gran imperio romano. ¿Te interesa conocer el proceso de unificación de esta gran nación, así como el periodo conocido como el reino de Italia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para ponernos en contexto, remontémonos al fin de las guerras napoleónicas. Luego de la derrota francesa, durante el Congreso de Viena se establecerían las nuevas fronteras de Europa y en el caso del actual territorio italiano en el cual diversos estados habían participado de ambos bandos, quedaría finalmente dividido en siete estados. El reino de Piamonte y Cerdeña, de la Casa Italiana de Saboya. El reino Lombardo-Béneto, que pasó a ser parte del territorio del Imperio Austriaco. Los ducados de Parma, Módena y Toscana, bajo influencia austriaca con gobernantes de la Casa de Habsburgo. Los estados pontificios, bajo el gobierno del Papa de la Iglesia desde Roma. Y el reino de las dos Sicilias, bajo la Casa de Borbón. Cabe resaltar que un sentimiento de nacionalismo venía apareciendo desde el Renacimiento italiano. Ideas de unificación de todos los pueblos italianos, recordando la época dorada de Roma, se veía en el arte y la literatura y se plasmarían aún más durante el transcurso del siglo XVIII. Y estas ideas se materializarían en revoluciones contra el absolutismo austriaco, como las de 1820 en Nápoles y Piamonte, influenciadas por España, y las de 1830, influenciadas por Francia, que terminaría con aumento de presiones austriacas para repeler futuras manifestaciones. Pero el primer paso relevante para la unificación, que según la historiografía italiana se conoce como ilresorgimento, se daría durante la Revolución de 1848, en la que el reino de Cerdeña le declara la guerra a la hegemónica austria con el apoyo del ducado de Toscana. Aquí destaca la participación del revolucionario Giuseppe Massini, quien incluso llegaría a fundar una efímera y no reconocida república romana desde los estados pontificios, aunque como dije, efímera. Y en general, la revuelta sería aplastada. Italia sola no era suficiente para derrotar al gigante austriaco. Tras la derrota, el rey de Cerdeña abricó, con lo que llegaría al poder Víctor Manuel II, quien junto a su primer ministro, Camilo Benzo, serían los artífices del segundo intento de unificación, pero esta vez buscándose un aliado de peso, el segundo imperio francés de Napoleón III, a quienes apoyarían en la guerra de Crimea, aunque no terminarían de convencerlos por su apoyo tras un tratado secreto de defensa con el que Cerdeña cedería a Niza y Saboya. Con esto, Francia brindó su apoyo a Cerdeña durante la segunda guerra de independencia, en la que logran derrotar a los austriacos, aunque solo hasta tomar Lombardía, quedándose el Véneto aún bajo soberanía austriaca, pues Napoleón quería evitar la intervención de los alemanes del norte. Sí, siempre hay que estar atento a todo tu tablero geopolítico. Inmediatamente, los ducados del centro norte, Parma, Módena y Toscana, en donde el nacionalismo también estaba avivado, se unirían voluntariamente a Cerdeña ante los ojos de una debilitada Austria que había perdido influencia en la región. Aunque claro, la excepción de Francia, a pesar de haberle cedido territorio, enfurenció a más de un nacionalista, como al revolucionario Giuseppe Garibaldi, quien había nacido en Niza. Garibaldi sería el artífice de la fase final del risorgimento, al organizar la expedición de los mil, en la que con un gran contingente de camisas rojas, desembarca en la inestable Sicilia y en menos de un año, logra conquistar todo el reino de las dos Sicilias, anexionándola al reino de Cerdeña, con lo que toda la península italiana, salvo el Véneto y la Roma del Papa, estarían unificados. Víctor Manuel se reuniría en febrero de 1861, en Turín, con los representantes de los estados anexados, asumiendo el título del rey de Italia. El país de los Azurri había nacido. Y en vista que las alianzas le sientan bien a Italia, pues busquemos al otro país que también está en proceso de unificación y que tenga a Austria como detractor. Prusia. Listo. Apoyo en la guerra austro-prusiana, en la que Austria es atacada por dos frentes. Con esta victoria, Austria es excluida de la unificación alemana y la región del Véneto entregada a Italia. Y la amistad con Prusia se mantendría para conquistar el último y ansiado objetivo, Roma, aún bajo poder del Papa y bajo la protección de las tropas francesas. Y hablando de Francia, iniciaría una guerra contra Prusia por la que las tropas en Roma tendrían que movilizarse. Oportunidad perfecta con lo que se daría la toma de Roma, que puso fin al reinado de 1116 años de la Santa Sede y el resurgimiento había sido concretado. Como toda nación nueva, Italia comenzaría con un periodo de cierta inestabilidad en vista que como todo movimiento, la unificación también tenía ciertos detractores. Además, gobiernos conocidos como la derecha e izquierda histórica iban alternando, lo cual mantuvo el retraso económico de Italia frente a otras potencias. En 1878, tras la muerte de Víctor Manuel II, llegaría al poder Humberto I de Italia. Humberto, junto a su primer ministro, buscaron la participación de Italia en el imperialismo que se concretaría durante el reparto de África, plasmado en la Conferencia de Berlín, en donde las potencias europeas acordaron las zonas de colonización y de las cuales Italia, menos influyente que otras potencias, iniciaría su imperio colonial solo con Eritrea, parte de la actual Somalia y, en teoría, Abyssinia, actual Etiopía. En teoría, porque al existir un estado formado, a diferencia de la gran mayoría de regiones africanas, Etiopía, mostraría resistencia que conllevó a la guerra italo-etíope, en la que los italianos son expulsados luego de un intento de invasión al país amárico. En medio de la expansión colonialista de las potencias de Europa, las alianzas militares comenzarían a formarse. En el caso de Italia, sería con su antiguo aliado, Alemania y con Austria-Hungría. Aunque, claro, las diferencias con este último por los territorios irredentos de Trieste y Trentino perjudarían con el tiempo. El estancamiento económico y la mala calidad de vida de los italianos alimentaban revueltas de ideologías emergentes como la socialista, que llevaron a la creación de sindicatos. Ante la represión de estas revueltas, Humberto sería asesinado por un anarquista en el 1900. El rey asesinado sería sucedido por su hijo, Víctor Manuel III, cuyo gobierno, junto al premier Giovanni Giolitti, lograron un fuerte crecimiento económico y el empoderamiento de la milicia. Aunque, claro, las diferencias entre el norte más rico y el sur más rural y atrasado se acentuarían desde aquí. Diferencias que permanecen hasta nuestros días. La nueva milicia sería aprobada durante la guerra italo-turca, en la que, en un intento de seguir expandiendo el imperio italiano, Italia invade las regiones otomanas de Tripolitania y Sirenaica, logrando derrotar a los decadentes otomanos y así anexionar el actual Libia. Ante las constantes tensiones entre las potencias europeas, el equilibrio de poder se rompería tras el asesinato del archidioque Francisco Fernando en Sarajevo y así el inicio de la Primera Guerra Mundial. Si bien Italia era parte de la Triple Alianza, aludió que el tratado era de carácter defensivo, manteniendo así su neutralidad. Sin embargo, ante ofertas británicas de recuperar los territorios italianos aún bajo dominio austriaco, Italia se terminaría uniendo al bando de los aliados en 1915 desde el frente italiano. Aunque primero sufriría un duro revés en la batalla de Caporetto, finalmente los austrohúngaros, ya sin el apoyo alemán, son derrotados en Vittorio Véneto, sellando así la victoria en este frente. A pesar de esta victoria, tras el tratado de Versalles, Italia solo conseguiría el Trentino y la Venecia Iulia. La Dalmacia sería entregada a la naciente Yugoslavia, aludiendo a los aliados el débil apoyo que había aportado Italia. Lógicamente, esto sería visto como una traición. Este descontento generalizado exaltaría aún más el nacionalismo italiano que daría pase a la formación de organizaciones como el Fasci de Combatimento, organización ultranacionalista liderada por un exsocialista que había servido en la guerra, el conocido Benito Mussolini. Esta organización tendría incluso su propio grupo paramilitar de combate, los Camisas Negra. Al poco tiempo, el Fascio se convertiría en un partido político que ganaría popularidad rápidamente al punto que hacia fines de 1922 se organizaría la Marcha sobre Roma, mediante la cual 30.000 personas se movilizaron en distintas ciudades y bajo la amenaza de una guerra civil exigieron la anulación del sistema parlamentario. El evento concluyó con el ascenso de Mussolini al poder como presidente del Consejo de ministros opacando totalmente a la monarquía. La ideología fascista se basaría principalmente en un exacerbado nacionalismo que colocaría al Duce como una figura a quien admirar y que Italia debía recuperar la grandeza del antiguo imperio romano a toda costa. Además, seguiría incorporando el culto a la violencia y el desprecio a la burguesía y al marxismo. Pero claro, como todo régimen autoritario que busca implantar una ideología necesitaba sustento popular y con un excelente movedor de masas en la misma capital, Mussolini conseguiría el apoyo de la Iglesia Católica mediante los pactos de Letrán en los que se crearía la ciudad del Vaticano que conocemos hoy en día además de una indemnización por sus pérdidas territoriales de 1870. Por su parte, la Iglesia reconocería la legitimidad del Estado Italiano y por ende sus seguidores también. A este punto, el fascismo ya se había convertido en un régimen totalitario y bajo una serie de reformas bastante cuestionadas se lograría un progreso económico que sería destinado principalmente a la modernización del ejército. Sí, la calidad de la vida de los italianos debía esperar, antes la expansión. Y se seguiría dando durante la segunda invasión a Abyssinia en la que sin previo aviso de guerra, Italia vuelve a atacar Etiopía esta vez con mayor éxito y realizando una verdadera masacre que dejó a más de 750.000 muertos. Con esto, se lograría la anexión de Etiopía creando así el África Oriental Italiana con Víctor Manuel III como emperador de Etiopía. El último hecho destacable del periodo de entreguerras sería la conocida alianza con el líder del nazismo Adolf Hitler en 1936 con el que si bien ambos regímenes tenían cosas en común la verdad es que sus objetivos finales hubieran terminado chocando. En fin, se podría decir que sellaron su amistad interviniendo conjuntamente en la guerra civil española en apoyo al dictador Franco y como ya sabrás los tambores de guerra comenzarían a sonar desde la invasión alemana de los sudetes que sería imitada por Italia al invadir Albania en abril de 1939 y convertirla en un protectorado. Meses después con la invasión a Polonia estallaría la segunda guerra mundial y las alianzas formadas se activarían. Sin embargo al igual que en la primera guerra mundial Italia se mantendría neutral hasta la exitosa conquista alemana de Francia y el Benelux con lo que Mussolini entraría de lleno a la guerra y el Duce iría por todo a recuperar la grandeza de Roma. Su primer movimiento fue la invasión de los Alpes franceses tras lo que sin mucho éxito solo logra anexionar las zonas fronterizas. Luego Italia lograría anexionarse la Somalia británica y algunas zonas de Kenia y Sudán aunque claro sin una entrada por el canal de Suez bajo control británico el África italiana no duraría mucho así que Italia lanza una campaña para invadir Egipto y aquí comienzan las desventuras de una apresurada Italia sin mucha madera para la guerra. A esto le siguen una fallida e incomunicada invasión de Grecia antiguo territorio romano y Malta base aeronave británica. Estas derrotas como las del norte de África harían intervenir a los alemanes quienes tampoco avisaron a sus aliados de los planes en un nuevo frente la Unión Soviética sí malas coordinaciones que les costarían caro por efecto dominó Etiopía lograría expulsar a los italianos y liberarse a la par que los aliados logran avanzar en el norte de África tomando incluso la colonia italiana de Libia hacia 1943 Italia ya había sido expulsada de los Balcanes y perdido todas sus posiciones coloniales con esto los aliados contraestacarían invadiendo Sicilia y tomando el sur de Italia poniendo así al poder al rey y a Pietro Badoglio excombatiente como primer ministro Mussolini sería encarcelado y luego rescatado por Hitler quien ocuparía el norte fundando así el estado títere de la república de Saló con Mussolini al poder como en Italia dividida se daría la guerra civil italiana en la que las debilitadas potencias del eje caen ante la superioridad aliada y poco antes de desear la victoria Ilduche sería fusilado y colgado en Milán por partizanos italianos con la inminente derrota del eje toda Italia terminaría del bando aliado por lo que su única pérdida continental sería parte de la Venecia Iulia entregada a Yugoslavia e incluso pudo permanecer con la Somalia italiana hasta su independencia luego de un plebiscito de 1946 los italianos decidieron convertirse en una república que se mantiene hasta nuestros días viéndose el sueño del Duce roto ante el derramamiento de sangre de millones de sus compatriotas y tú qué opinas crees que de alguna forma Mussolini pudo haberle devuelto el esplendor de la antigua Roma a Italia o estaba condenado al fracaso desde su inicio no te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal y si quieres apoyar este proyecto cualquier donación en Patreon será bienvenida hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!